Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer programa de Tiempo de Fe, aquí en la página Luz de Día Noite y también en nuestra página Roberto Cartomante. Es un placer para mí poder estar al vivo a este horario, ¿verdad? Directamente desde el Pinar, el departamento de Canelones, la República Oriental del Uruguay, para toda América, para todo el mundo. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos siguen, ¿verdad? Atentamente. Y hoy, con este nuevo programa, ¿verdad? Un nuevo año, el cuarto año consecutivo que salimos al vivo con Tiempo de Fe. Así que, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, como siempre, primer nombre, primer apellido para anotarse, ¿verdad? Para anotarse. En este nuevo horario, ¿verdad? De la noche, estamos cerca de las 22 horas, 21 y 55, 21 y 56, más o menos, minutos. Y estamos al vivo, ¿correcto? Para todos ustedes. Muchas gracias a aquellos que participan. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Porque Tiempo de Fe es un programa que hablamos de fe, ¿verdad? Transmitimos fe, transmitimos esperanza. Y, lógicamente, que la religión, lo espiritual, no puede estar ajeno, ¿verdad? En este programa. Por eso, vamos a comenzar con las mejores vibras, con las mejores energías, ¿verdad? Diciendo y hablando al Padre Nuestro, ¿verdad? Rezando al Padre Nuestro, que estás en el cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todo mal, ¿verdad? De toda angustia, de todo fracaso. Y de aquellas personas o energías que no puedan hacer daño. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos, Señor, la paz para poder transitar en esta vida de la mejor manera, ¿verdad? Posible, siempre que sea paz en nuestro espíritu, más que nada. ¿Verdad? Que nuestro espíritu esté tranquilo, ¿verdad? Que estén en equilibrio, que estemos en equilibrio, podiendo brindar a los demás también una buena energía y una buena vibra. De eso se trata esta vida. Y vamos al librito, la historia de Jesús, ¿verdad? Lucas, que dice, el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Juan le dijo, maestro, hemos visto a unos que pulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Comenzando el día de hoy, comenzando el día de hoy, dejamos la reza de San Jorge para el cierre de este programa, ¿verdad? Una nueva temporada 2020. Aquellas personas que están mirándonos participan siempre con primer nombre y primer apellido. Vamos a la carta del tarot, la carta del día de hoy, el día de esta noche, ¿verdad? Ya de día no tenemos nada aquí, ¿verdad? Estamos en Uruguay, son las 21.55, ¿correcto? Ya estamos en la noche. Y, este, vamos a la carta del tarot, a ver qué nos sale para el día de hoy, a ver qué nos sale en el tarot para el día de hoy, ¿correcto? El tarot Marsella. A ver qué sale hoy, miércoles 22 de enero, miércoles 22 de enero, miércoles 22 de enero, y el primer mes que ya se va, ¿verdad? Miércoles 22 de enero, a ver qué carta sale para el día de hoy, qué carta sale en el tarot, los arcanos mayores. Y tenemos el juramento, ¿verdad? En este caso, esta carta significa de que no debemos juzgar a los otros, ¿verdad? Tenemos que vernos en el espejo, tenemos que analizarnos, tenemos que ver todo aquello que podemos mejorar. Nuestras virtudes, pero también nuestros defectos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros si no no estaríamos en esta vida terrenal, ¿correcto? Entonces, debemos mirarnos al espejo y debemos juzgarnos a nosotros mismos, no juzguemos a las otras personas, sino a nosotros mismos nos podemos corregir. Tenemos ese don de poder corregirnos todo aquello que podamos mejorar en nuestra vida. Así que no perdamos tiempo en mirar, en juzgar a los otros y sí a juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer la carta del día de hoy de tarot, comenzando el programa de hoy. Espero que sea de su agrado, ¿verdad? Estén donde estén, ¿verdad? Estén donde estén. Estamos anotando y vamos a anotar las primeras personas. Tenemos Mara Zambullo, dice, ¿cómo lo trata el calor? Mara Zambullo, muchas gracias. Siempre tan amable, Mara Zambullo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar ahí. Sí, hace calor, recién acabo de tomar un baño para poder salir al vivo, ¿verdad? Porque estaba realmente, estaba pesado. Sandra Costa, tenemos también a Leticia Cuadrado. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido para participar en la lectura nuestra del día de hoy, ¿verdad? A ver quién más tenemos por ahí. ¿Quién más tenemos? Ceci Ferreira. Un nuevo horario que estamos saliendo con lo que es este programa Tiempo de Fe, ¿verdad? Tiempo de Fe en el día de hoy. Tenemos a Regiane Aparecida de Brasil, muchas personas también de Brasil. Muchas gracias también a las personas que nos siguen de Brasil. Tenemos a Rosa Andrada. Esperemos que sea de su agrado. Esperemos que podamos transmitir buena onda, ¿verdad? Buena energía para todos ustedes. Marta de Sousa. Tenemos también a Leticia Yestarán. Tenemos también a ¿qué más? María Crosa, también por ahí. Bien, vamos a comenzar entonces. Estamos al vivo, ¿verdad? Estamos al vivo. No se sorprendan. Es un horario nuevo que estamos saliendo con Tiempo de Fe, ¿verdad? Este primer programa de Tiempo de Fe. Hablamos de religión. Hablamos también con rezas, ¿verdad? Como siempre. Y vamos este año que estamos comenzando. Vamos a tener muchas sorpresas. Esperemos que sean de su agrado para que nos puedan seguir. Vamos con Mara Zambullo. Entonces, tres cartitas para Mara Zambullo. Yo estamos al vivo, ¿verdad? Quienes habla, Roberto Cartomante. Nuestra página Luz de Día y Noite, ¿verdad? Estamos al vivo para todos ustedes. Un nuevo horario en lo que es miércoles, ¿verdad? Tratamos de salir 22 horas. Así que no se sorprendan que estamos al vivo mismo. Estamos al vivo mismo. Tenemos también a quien por ahí? Ceci Carrieta. Ceci Carrieta. Vamos con Mara Zambullo. Primer participante de hoy. Tenemos a Sara Calleros por ahí también. Sara Calleros. Podés anotarte. Primer nombre, primer apellido. Estamos al vivo. Nuevo horario, ¿verdad? Nuevo horario. Los miércoles, 22 horas. 21 y 56. 22 horas. Salimos al vivo. Espero que puedan seguirnos, ¿verdad? En este horario con tiempo de fe, ¿verdad? Tiempo de fe. También salimos con lo que es Café Destino. El horario más o menos de las 14, 14.30. ¿Verdad? En la página Roberto Cartomante. Pero estamos ahora al vivo con tiempo de fe. Con tiempo de fe. Tenemos también por ahí a Evangelina Espejo. Evangelina Espejo. ¿Verdad? El teléfono que nos están llamando en este momento es justamente el horario. Vamos con Mara Zambullo. Primer lectura del día de hoy. Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo. Mara Zambullo, Mara Zambullo. Vamos con Mara Zambullo. Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo. Vamos con Mara Zambullo. Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo. A ver quién nos está llamando en este horario. Mara Zambullo, Mara Zambullo. Vamos con Mara Zambullo. Tenemos también a Luis Santana. Luis Santana. Estamos al vivo, ¿verdad? No se sorprendan porque puede pasar cualquier cosa. Estamos al vivo. Esto no es grabado. Estamos al vivo. Vamos con Mara Zambullo, entonces. Mara Zambullo. No me manden convite ahora porque si no, no podemos seguir el vivo. Vamos con Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo. Siempre algo, ¿verdad? Al vivo, cuando estamos al vivo es eso. ¿Verdad? Mara Zambullo, Mara Zambullo. Vamos con Mara Zambullo, Mara Zambullo. Mara Zambullo. Vamos con Mara Zambullo. Aquellas personas que nos están siguiendo en estos momentos, ¿verdad? Estamos al vivo, sí, Mara Zambullo. Bueno, Mara, hay como documentos, ¿verdad? Con respecto a la alianza. No sé si esos documentos tienen que ver con algún secreto o mismo algún documento. ¿Verdad? Que tenga que ver con una alianza, con el tema del amor, ¿verdad? O alguna alianza por alguna documentación o algo por el estilo. Está muy pensativa, muy pensativa. Tus pensamientos están un poco inestables. Trata de, bueno, focalizar o trata de lo que es canalizar. Canalizar más que nada tu energía, Mara. ¿Correcto? Muchas gracias, Mara, por participar. Tenemos también a Natalia Tomás. Natalia Tomás. Tenemos también a... ¿Qué más? Estamos al vivo, estamos al vivo, estamos al vivo. Vamos con Sandra Acosta. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Me decía, ¿estás anotada? Está ya anotada, está ya anotada. Vamos con Sandra Acosta. Entonces, Sandra Acosta. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Vamos con Sandra Acosta. Sandra Acosta. Es un nuevo horario, que estamos al vivo, ¿verdad? Es un nuevo horario. Así que aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, ¿verdad? Pueden participar. No me manden el convite en estos momentos porque... Y el convite, sí, ¿verdad? La campanita, sí. Y bueno, es algo. Felicidad, es felicidad. Quiere decir que hay mucha gente que nos quiere seguir. Muchas gracias. Sandra Acosta. Vamos con Sandra Acosta. 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 Recién aparecía. Estás anotada. También tenemos a Lucía Martínez, que es anota. Lucía Martínez, ¿verdad? Pueden ingresar a la página Luz de Día y Noite. Y también a Roberto Cartomante, ¿verdad? Por intermedio de Roberto Cartomante también estamos. Tenemos a Bárbara Juárez. Bárbara Juárez. Bárbara Juárez. Vamos con Sandra Acosta. Entonces, Sandra Acosta, compartir el programa. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Vamos con Sandra Acosta. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Sandra Acosta. Y comenzamos el año, ¿verdad? Ya estamos prácticamente a una semana y pico para terminar el mes de enero ya. Correcto. Ya comenzó y ya está volando el año. Así que hay que ponerse las pilas. Porque cuando queremos ver, se nos fue la mitad del año y no hicimos nada. Entonces, es ahora que debemos pensar, analizar nuestros objetivos, marcar nuestros objetivos para poder correr atrás de ellos. ¿Verdad? Es ahora el momento, ¿verdad? En enero, para poder analizar, canalizar todo aquello que queremos y realizarlo. ¿Verdad? Ahí puede haber inconvenientes. Sí, obstáculos. Todos tenemos. Correcto. Pero hay que seguir adelante. Estamos comenzando un nuevo año. Un nuevo año de oportunidades. Nuevas oportunidades tendremos todos. Así que hay que aprovechar. Tenemos a Ana Puglia también. Ana Puglia. Tenemos también a que más. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido. Correcto. Esto para Sandra Costa aparece una alianza. Viene novedades buscando una alianza para contigo. ¿Verdad? Puede ser por trabajo. El Pai Ogun San Jorge mostrando esto con claridad. El Pai Oyalá, ¿verdad? Mostrando con claridad, con mucha visión. Vas a tener visión de poder escergar todo aquello que viene. Correcto. Poder ver con tus ojos, tus propios ojos. ¿Verdad? Todo aquello que viene. Esperemos que puedas analizarlo bien y distinguir o distinguir aquellas buenas cosas de las malas cosas. Y poder tomar también las mejores decisiones, ¿verdad? Las mejores decisiones. Pero el Pai Ogun y Oyalá, ¿verdad? Quien te está mostrando una alianza, una alianza nueva para ti. Esperemos que sean cosas buenas. Que venga en tu vida. Muchas gracias por participar, Sandra Costa. Vamos con Leticia Cuadrado. Leticia Cuadrado, Ana Puglia, estás anotada. ¿Verdad? Para participar, ponés primer nombre, primer apellido y participá. ¿Verdad? Primer nombre, primer apellido. No importa donde estés mirando, ¿verdad? Te anotamos, ¿verdad? Hoy para mi hija, Sabrina Portillo. Sabrina Portillo. Esperemos poder estar a la altura de todos ustedes, ¿verdad? Donde estén. Un nuevo horario. Para nosotros es algo, un nuevo horario. Ya habíamos salido hace tiempo atrás, hace dos años atrás, tres años atrás. Salimos un horario así, ¿correcto? Tuvimos una buena audiencia, ¿verdad? Pero siempre es nuevo, ¿verdad? Siempre es nuevo para nosotros. Y también buscamos todas aquellas personas que están, que quieren una lectura de cartas, que lo puedan hacer por intermedio de este programa, ¿verdad? Tiempo de Feo, también Café Destino en la tarde, ¿verdad? Martes y jueves o lunes y viernes. Siempre estamos en Café Destino también aquellas personas que quieran seguirnos en la tarde. 14, 14.30 siempre estamos al vivo. Vamos con Leticia Cuadrado. Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado. Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado. ¿Verdad? A participar, a compartir este programa. Vamos con Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado. Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado. Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado, Leticia Cuadrado. Leticia, ojo con las personas zorras, ¿verdad? Ojo con las personas envidiosas, ¿verdad? Ojo con las personas envidiosas. A pesar de todos tienes un florecimiento, tienes alegrías, ¿verdad? Pero por las noches Un poco de tristezas Acordando de alguna cosa Un poco melancólica Pensando en algún recuerdo Así que bueno Hay que canalizar Y ver las personas Las personas que tenemos que no nos sirven Tenés que descartarlas Y buscar siempre una buena compañía Ojo con las personas que te rodean Muchas gracias Vamos con Ceci Ferreira Muchas gracias Mara Zambullo Muchas gracias Mara Zambullo Para compartir este programa Compartir este programa Tiempo de Fe ¿Verdad? Y comenzamos como siempre Con una reza Con el Padre Nuestro ¿Verdad? También con lo de Dios También seguimos con Lo que es el libro de Lucas ¿Verdad? De Jesucristo Con frases de Jesucristo ¿Verdad? Y después vamos a terminar También hoy Con alguna lectura De alguna reza Para San Jorge Como siempre Atrás nuestro está Santa Sara de Cali Correcto La Santa de los Ciganos El pueblo cigano Ojalá que nos acompañe siempre En nuestra lectura Que siempre la Santa Sara ¿Verdad? La May Santa Sara Siempre nos acompañe Y nos pueda guiar Siempre dándonos Una buena visión En la lectura de cartas Ciganas O gitanas Como quieran llamarlo Muchas gracias Jessy Ferreira Vamos con Jessy Ferreira Jessy Ferreira Jessy Ferreira Vamos con Jessy Ferreira Jessy Ferreira Jessy Ferreira Jessy Ferreira Jessy Ferreira Jessy Ferreira Estamos al vivo ¿Verdad? Estamos al vivo Directamente del Pinar De Canelones La República Oriental de Uruguay Hoy es miércoles ¿Verdad? 22 de enero del 2020 estamos al vivo, esto es para Ceci Ferreira, Ceci estás en tu casa ¿verdad? en tu casa tranquilita mirando televisión ahora dentro de un rato, no sé si ya empezó va a jugar Uruguay-Brasil en la SU-23 ¿verdad? preolímpico y bueno aquellas personas mirando en televisión esto Ceci para ti, estás en tu casa ojo con las discordias, ojo con la fofoca ojo con la hipocresía de las personas ¿verdad? no le des mucha importancia a la hipocresía de las personas y trata de buscar sí los cambios ¿verdad? los cambios que tantos cambios quieres ¿verdad? estás buscando cambios estás buscando salir adelante muchas cosas y bueno, concéntrate en eso, no te concentres en lo que habla la gente o en lo que piensa la gente porque muchas veces piensan errado ¿verdad? y hablan errado así que no le des mucha importancia a eso y concéntrate en lo que tú quieres muchas gracias, vamos con Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida, vamos con Reggiani Aparecida de Brasil ¿verdad? no sé si estás por ahí Reggiani Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida, tenemos también a Jenny Delfino de Brasil también a Jenny Delfino de Brasil, muchas gracias al personal de Brasil que está participando ¿verdad? vamos con Reggiani Aparecida estamos al vivo hoy miércoles 22 de enero del 2020 quienes habla Roberto Cartomante y la página Luz de Día en OIT muchas gracias mucho obrigado para todos vamos con Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida vamos con Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida vamos con Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida vamos con Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida vamos con Reggiani Aparecida Reggiani Aparecida ¿Verdad? ¿Vocés tenés segredos, Regiane? ¿Vocés tenés segredos ahí guardados? Está bien, no tiene que contar a nadie, ¿está bien? No tiene que hablar para nadie, sus segredos, mantén ahí en boca fechada, no entran moscas, ¿verdad? No entran moscas. Ojalá te va a aclarear, ¿verdad? Junto con Ojun, la mayor Ojun, trayendo prosperidad, trayendo amor, trayendo salud, ¿verdad? Trayendo salud para vos, así que ven cosas buenas ahí, ¿verdad? Ojalá, Ojun, dándote clareza en tu vida. ¡Muito obrigado! ¡Muito obrigado, Regiane Aparecida! ¡Muito obrigado de verdad! Vamos con Rosa Andrada, Rosa Andrada, vamos con Rosa Andrada, vamos con Rosa Andrada, Rosa Andrada a compartir, a compartir este video, ¿verdad? A compartir, estamos al vivo, estamos al vivo, pessoal do Brasil, personal de América toda, latina, Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, de todas partes, aquí Uruguay, por supuesto, ¿verdad? España, España, en Europa, también personal que nos sigue en Portugal, en Holanda, ¿verdad? Algunas de Estados Unidos también, algunos latinos y bueno, estamos por todos lados. Muchas gracias por compartir y por seguirnos en nuestra página. Vamos con Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada. Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada, Rosa Andrada, a compartir, a compartir nuestra página y este programa Luz de Día Noite. Muchas gracias, Tiempo de Fe, al vivo, Tiempo de Fe, el programa Tiempo de Fe, que estamos al vivo, ¿verdad? Primer programa del año 2020 de Tiempo de Fe. Vamos con Rosa Andrada, entonces, en familia, la llegada de dinero, ¿verdad? La llegada de prosperidad allí. Prosperidad, mucha prosperidad para ti, ¿verdad? Una persona que te ayuda, puede ser algún familiar, puede ser alguien directo, alguien que tú quieres, un amigo, una amiga, alguien que tú quieres mucho, alguien que tú respetas y esa persona también te respeta mucho a ti. Así que, bueno, muchas gracias, Rosa, por participar. Esas son las cartas que salen para ti. Muchas gracias. Vamos con Leticia. Leticia, allí estarán. Tenemos a Karen Cabrera también. Karen Cabrera. Bien, vamos con... Marta de Sousa, vamos con Marta de Sousa, Marta de Sousa, Marta de Sousa, vamos con Marta de Sousa. Buenas noches para aquellos que llegan, están llegando en estos momentos. Buenas noches, buenos días, buenos días, buenos días. Hablando de lo espiritual, ¿verdad? ¿Quién nos escuchó en una quimbanda esa frase, no? Buenas noches para que estén buenas noches, buenos días para que estén buenos días. Vamos con Marta de Sousa, Marta de Sousa, Marta de Sousa o María de Sousa. Marta de Sousa, Marta de Sousa, si Marta está por ahí, decime si sos María o sos Marta. Marta de Sousa, vamos a jugarla por Marta. Marta de Sousa, 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 Marta de Sousa. Marta de Sousa, vamos con Marta de Sousa, 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 Marta de Sousa. bien novedades para ti verdad a pesar de los obstáculos que puedas tener en estos momentos estés pasando por algún obstáculo con la parte sentimental más que nada de verdad bien en novedades viene novedades para ti marta correcto así que bueno a ponerle el mejor empeño a ponerle las mejores ondas las mejores energías al respecto de los sentimientos vamos con leticia se estarán leticia se estarán leticia allí estarán estamos al vivo hoy miércoles 22 de enero del 2020 estamos al vivo aquí en tiempo de fe tiempo de fe aquellas personas que nos siguen en roberto cartomante en marta de sousa entonces leímos bien vamos con leticia allí estarán leticia se estará leticia se estarán leticia allí estarán leticia allí estará vamos con leticia allí estarán 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 vamos con leticia allí estarán leticia allí estarán leticia allí estarán leticia allí estarán leticia hoy te va a a iluminar, ¿verdad? Te va a traer salud, ¿verdad? El paio ya, la clareza, ¿correcto? En tus pensamientos, en lo que son la vida, ¿no? En tu vida te va a traer clareza, ¿verdad? A pesar de que puedas estar con alguna inestabilidad, más que nada en los pensamientos tuyos, ¿verdad? Un poco mareado, un poco pensante, ¿verdad? Trata de pensar positivo, más que nada, tener una actitud mental positiva, ¿verdad? Atraer lo positivo. Yo sé que muchas veces pasamos por dificultades y es difícil mantener lo positivo, ¿verdad? Pero debes hacerlo, ¿correcto? Muchas gracias, vamos con María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa, vamos con 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 María Crosa, María Crosa, estamos al vivo. En Tiempo de Fe, ¿verdad? Primer programa de Tiempo de Fe 2020. María Crosa, vamos con María Crosa. María Crosa, María Crosa, María Crosa, María Crosa. Vamos con María Crosa. Vamos con María Crosa, María Crosa. Y en el camino de la vida, María, en el camino de la vida, ¿verdad? Es un camino, la vida nuestra es un camino, ¿verdad? Estamos vivos, la vida terrenal. Y vamos andando, vamos dando los pasos, ¿verdad? Junto en esta vida, en el tiempo, cada tiempo, ¿verdad? Podemos errar y podemos dar cierto. Podemos traer cosas positivas, pero también podemos traer cosas negativas. Podemos caminar por el camino cierto, pero también podemos caminar por el camino errado. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que tú puedes, hay nuevos emprendimientos para ti. Aparecen nuevos emprendimientos para ti, nuevas cosas, nuevos proyectos. Y los actos están confirmando esto. ¿Qué quiere decir? Que aquello que tienes pensado, ¿verdad? Sea un trabajo, sea una casa o algo por el estilo, ¿verdad? Algún negocio o algo que tengas, ¿verdad? Va a venir, se va a concretizar. Así que, a seguir caminando, ¿qué está llegando eso? Nuevas puertas se abrirán. Y el camino, que trae cosas buenas, en este caso. También en tu caso, traen cosas buenas. Bueno, muchas gracias. Esperemos que así sea. Vamos con... Césica Arrieta. Césica Arrieta. Césica Arrieta. Vamos con Césica Arrieta. Césica Arrieta. Césica Arrieta. Vamos con Césica Arrieta. Césica Arrieta. Estamos al vivo. Estamos al vivo, ¿sí? Y este horario de la noche, ¿verdad? Ya son las 22 y 21 minutos, 22 y 21 minutos en este momento. Estamos directamente de Uruguay para el mundo. Vamos con Césica Arrieta, Césica Arrieta. Césica Arrieta, Césica Arrieta, Césica Arrieta, Césica Arrieta. Césica Arrieta, Césica Arrieta, Césica Arrieta, Césica Arrieta. Césica Arrieta. tenemos también ahí por ahí a Silvia Barallota, vamos a anotarla, Silvia Barallota, bueno, esto es para Ceci Carrieta, bien de novedades para ti, con respecto al dinero, con respecto a la economía, ¿verdad? Pero debes tomar decisiones, ¿verdad? Debes tomar decisiones, debes cortar aquellos de repente, aquellos gastos que son innecesarios, ¿verdad? Ver tu economía, estudiarla y de ver bien en qué estás gastando de más, ¿verdad? Hay cosas que no puedes gastar y debes reformularte esa parte, ¿verdad? La economía comienza un año y debemos comenzar de la mejor forma y la mejor forma es analizando todos los gastos, a veces tenemos gastos innecesarios y tenemos que profundizar en eso para que el año sea productivo y terminemos el año de la mejor manera, ¿correcto? Muchas gracias Césica, vamos con Sara Calleros, Sara Calleros, vamos con Sara Calleros, un saludo para todo el mundo, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿verdad? De todas partes nos estén mirando, Andrea Segura, Andrea Segura, te anotamos, tenemos a Silvia Ramírez. Vamos con Sara Calleros, 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 Sara Calleros. Sara Calleros Sara Calleros Sara Calleros Sara Calleros Sara Calleros Sara Calleros Si, la herramienta es anotada Sara Calleros, tú tienes la llave en tu mano Tú tienes la llave en tu mano, esto es muy importante Porque te permite tomar decisiones ¿Verdad? Al tomar decisiones Puedes decidir qué puertas abrir Qué puertas cerrar En lo que es la vida En tu vida, principalmente ¿Verdad? Los pensamientos, si estás un poco inestable Estás un poco indecisa de repente ¿Verdad? Capaz que no te diste cuenta La capacidad que tú tienes Y debes analizar Analizarte ¿Verdad? Tu capacidad Posiblemente no te hayas visto Posiblemente no te es O no te es Sabiendo de tu capacidad ¿Correcto? Tienes la llave en tu mano Puedes hacer muchas cosas Adelante Adelante No te detengas Elisabeth Silveira está por ahí Dice que sorpresa Sí, para mí también Muchas gracias Estamos al vivo ¿Eh? Sí, estamos al vivo Tiempos de fe Nuestro primer programa del año En Tú de día de noche Y también Roberto Cartomán Vamos con Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Esto es para aquellas personas Que no pueden participar En el horario de la tarde Muchas veces En la noche No hay disculpas ¿Verdad? Ahí pueden participar Tranquilamente O capaz que están en clases O capaz que están Estudiando O capaz que están Haciendo algún curso O cocinando ¿Verdad? A esta hora O están cenando O están cocinando O recién llegaron a casa O están mirando En televisión Sentados Evangelina La novela Más que nada Y vamos con Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Vamos con Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Viene novedades Para ti El Padre Ogun Está haciendo novedades Y los datos Se están confirmando esas novedades, nuevos emprendimientos para ti, muy marcantes, cosas buenas, vienen cosas buenas, buenas energías, así que bueno, hay que empaparnos de esas energías vestirnos con las armas de la luz con las armas del día y luchar que es lo que más sabemos adelante, adelante, adelante vamos que tenemos a Luis Santana también Luis Santana, Luis Santana Luis Santana tenemos a Luis Santana a compartir este programa Luis Santana, vamos con Luis Santana Luis Santana, hay que compartir este programa compartan este programa compartan, compartan, tenemos 24 personas hasta este momento anotadas, vamos con Luis Santana, Luis Santana Luis Santana, Luis Santana, Luis Santana, Luis Santana Luis Santana Luis Santana Luis Santana, Luis Santana Luis Santana, 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 Luis Santana. Luis Santana, Luis Santana Luis, hay hay documentos con respecto a la familia, algún documento que tengas, algún secreto que tengas con respecto a la familia, verdad algo vinculado a la familia, tal vez alguna documentación que tengas que hacer verdad y el camino está ahí, esperándote como diciendo, vale, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando que tenemos vida, vamos a vivir verdad, sea bueno, sea malo tenemos todavía por delante muchas cosas correcto, con la experiencia puedes comprar muchas cosas, pero hay cosas que no puedes comprar y eso es la vida, de eso se trata hasta que venimos, hasta que nos vamos aprendemos, aprendemos y aprendemos hasta el fin y eso es el camino, correcto que te toca, muchas gracias Luis Santana, vamos con Natalia Tomás Natalia o Natalia Tomás Natalia o Natalia, tenemos también a Natalia Arenas, hablando de Natalia Natalia Arenas vamos con Natalia Tomás entonces, Natalia Tomás Natalia Tomás, Natalia Tomás 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 Natalia Tomas 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 Estamos al vivo, estamos al vivo Sí, sí, este nuevo horario Que salimos con Tiempo de Fe Miércoles 22 horas Por ahora en estos momentos Vamos a salir en este horario Así que los miércoles 22 horas Acá en Luz de Día Noite o Roberto Cartomante Podés participar en nuestro programa Vamos con Natalia Natalia Tomas Dice en la familia Vienen florecimientos, alegrías Unión Verdad, unión Así que hay que disfrutar Los momentos buenos en familia Correcto Porque también hay momentos malos Pero existen los momentos buenos La felicidad La felicidad de sentir la familia De sentir respaldo de la familia De sentir la unión en la familia O buscar la unión en la familia también Correcto Y eso es lo que sale para ti Natalia Tomas Muchas gracias Vamos con Lucía Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez Estamos al vivo ¿Verdad? Estamos al vivo Si nos estás mirando en este momento Sea donde sea Estamos al vivo En nuestro programa Tiempo de Fe Tiempo de Fe Correcto Podés seguirnos En nuestro Instagram Luz de Día Noite ¿Verdad? Y también en nuestro Instagram Roberto Cartomante Así que te invito Si tienes Instagram A seguirnos en Roberto Arroba Roberto Cartomante O También Arroba Luz de Día Noite ¿Verdad? Nuestros dos Instagram Que tenemos Para que nos pueda seguir también Con fotos Con otras cosas ¿Verdad? Muchas, muchas, muchas gracias Tenemos a Rosa Mónica Cueva Tenemos por ahí Tenemos también a Rosa Juárez Bien Vamos con Lucía Martínez 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 Vamos con Lucía Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez Este es nuestro cuarto año El vivo ¿Verdad? Cuarto año consecutivo al vivo Así que bueno Esto se lo dedicamos a todos ¿Verdad? Y esperemos que cada vez nos siga más personas Muchas gracias Lucía Martínez, cuida tu salud ¿Verdad? Cuida tu salud Principalmente tu salud, estás un poco triste Tal vez puede ser por algún Algún tema de trabajo, pero también puede ser Por el tema de salud ¿Verdad? En tu casa ¿Verdad? En tu casa, así que las tristezas Fuera tristeza, fuera, fuera, fuera Fuera mala salud A traer buenas vibras, buenas Energías positivas ¿Verdad? Necesitas de buenos baños Para poder sacar Y poder aclarar Ese aura, ¿verdad? A traer unos Buen baños, hacerte un buen baño De hierbas, cualquier cosa estamos Consultanos al 59897113046 59897113046 Aquí en Uruguay 09797113046 Correcto, hay baños ¿Verdad? Con hierbas Que te hacen muy bien ¿Verdad? Y está al alcance De cualquier uno de nosotros Así que bueno Muchas gracias Eso es para Lucía Martínez Vamos con Bárbara Juárez Bárbara Juárez Tenemos a quién? Natalia Luque también Natalia Luque Bien, vamos con Bárbara Juárez 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 Mónica Cueva Estás anotada Bárbara Juárez Bárbara Juárez Bárbara Juárez Bárbara Juárez A compartir este programa Compartir a compartir Que ese número empiece a crecer Este es un buen horario Tendríamos que tener 100 personas mínimo Mirándonos en estos momentos Estamos muy chiquitos Pero tendríamos que tener mucho más gente Un saludo para María González también María González ya la ponemos Bien, esto es para Bárbara Juárez Bárbara La Pompagilla te habla Te habla Te está hablando La Padilla Y te está hablando de Estranca Rúa Correcto Tienes que hacer algún servicio para Ju ¿Verdad? Tienes que hacer algún servicio para Ju Para poder abrir tus caminos Para poder abrir con respeto al amor Para traer felicidad Para traer alegría en tu vida ¿Verdad? Juárez que está hablando Y bueno Bárbara Es eso lo que está pidiendo Ju ¿Verdad? Juárez que se está manifestando En estos momentos Sara Calleros Sara Calleros Ya tire Ya jugamos Para ti ¿Correcto? Después quedas grabado Después lo mirás Vamos con Ana Puglia 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 Silvio Garayota dice Hola Pai Ya te saludé Silvia Vamos con Ana Puglia Para comunicarse conmigo Para comunicarse conmigo 59897113046 59897113046 Aquí en Uruguay 097113046 ¿Correcto? Muchas gracias Ana Puglia Ana Puglia El camino ¿Verdad? Aprendemos Muchas cosas En la vida Nos enseña la vida Muchas cosas Sean tristes O sean alegres Sean tristezas O sean alegrías Sean caminos cerrados O caminos ciertos Pero hay una cosa Que nos enseña La vida Que es A descartar Aquello que nos sirve Podemos errar ¿Verdad? Pero no podemos Seguir errando Podemos errar Muchas veces ¿Verdad? Como novato Podemos pisar De repente Algunos caminos Que erramos Estamos errando Y la vida nos muestra Y nos da la experiencia Pero no podemos Teniendo la experiencia Seguir errando ¿Sí? Hay cosas Que debes descartar Hay cosas Mochilas Que debes sacar Retirarte Sacarlas Dejarlas Dejarlas de lado Y seguir tu camino ¿Verdad? Más leve Posible Muchas gracias Ana Puglia Vamos con Sabrina Portillo Sabrina Portillo Sabrina Portillo Para comunicarse conmigo 097-11-3046 097-11-3046 096-985-993 096-985-993 Nuestro Whatsapp ¿Verdad? Para cualquier parte del mundo Comunicate Tenemos lecturas Acesibles Lecturas A todos los valores ¿Verdad? A tu exposición Correcto Siempre Si quieres un consejo También te podemos dar ¿Verdad? Así que comunicate con nosotros Roberto Cartomante Al 598-97-11-3046 Aquí en Uruguay 097-11-3046 Sabrina Portillo Vamos con Sabrina Portillo Sabrina Portillo Sabrina Portillo Sabrina Portillo Vamos con Sabrina Portillo 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 Tienes la llave ¿Verdad? Tienes la llave en tu mano Correcto Tienes la llave en tu mano Puedes hacer lo que vos quieras Hacés lo que vos quieras Tienes la llave en la mano Puedes abrir las puertas Puedes cerrarlas Puedes abrir los corazones Puedes cerrarlo ¿Verdad? Puedes hacer muchas cosas Tu familia más que nada ¿Verdad? Con tu familia Yus que está mostrando esto Así que bueno Tomá las mejores decisiones Tú tienes la llave en tu mano Puedes hacerlo Vamos con Jenny Delfino Jenny Delfino Vamos con Jenny Delfino 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 Vamos con Jenny Delfino A compartir A compartir ¿Quién no compartió Este programa? Vamos a ver A ver quién no compartió Después de Que terminemos el programa Vamos a ver Quién compartió Y quién no compartió Ok Vamos a ver Cuántas veces se compartió Quién lo hizo Y quién no lo hizo ¿Correcto? Vamos con Jenny Delfino 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 Jenny Delfino, hay mudanzas, hay cambios, ¿verdad? O Zoom que te va a iluminar Traciendo prosperidad en tu vida Prosperidad, dinero, ¿verdad? Gin, gin, en tu vida Bien, cosa boa para vos Muchas gracias, Jenny Delfino, por participar Vamos con Karen Cabrera Karen Cabrera, Karen Cabrera Karen Cabrera, tenemos a María Francisco Dice buenas noches, buenas noches Para quienes buenas noches, bon dia Para quien bon dia Vamos con Karen Cabrera Karen Cabrera, tenemos a María Francisco María Francisco Vamos con Karen Cabrera Karen Cabrera, Karen Cabrera Karen Cabrera, vamos con Karen Cabrera Karen Cabrera Karen Cabrera Karen Cabrera Karen Cabrera Karen Cabrera Tres cartitas para Karen Cabrera Tres cartitas Tres cartitas para Karen Cabrera ¿Verdad? Karen, ojo con la justicia Si estás esperando algo en la justicia, vienen novedades ¿Verdad? Si no Hay algo en la justicia muy marcante Justicia pura ¿Verdad? Algo que esté vinculado con la justicia Es Yu que está avisando esto Así que bueno, cuidado Cuidado, o si no, si estás esperando algo Bueno, vienen novedades al respecto ¿Ok? Muchas gracias, vamos con Silvia Barallota Silvia Barallota Tenemos también a quien por ahí Tenemos Adriana López Adriana López Y tenemos también a Andrea Díaz Andrea Díaz, nuevo horario ¿Verdad? Tiempo de fe, miércoles 22 horas, aquellas personas Que quieran participar Estamos en este horario también ahora Vamos los miércoles a este horario Así que ya saben, miércoles 22 horas Pones en la página Luz de Día y Noite O Roberto Cartomante En el programa Tiempo de Fe Te vas a... Vas a escuchar más que nada Vas a escuchar rezas Vas a escuchar... Este... Cosas buenas Cosas positivas ¿Verdad? Eso es lo que vas a escuchar Vamos con Silvia Barallota Silvia Barallota, por supuesto Aparte de las recomendaciones De las cartas, ¿no? Silvia Barallota Vamos con Silvia Barallota Silvia Barallota Silvia Barallota Silvia Barallota Que preguntaba por alguien No me acuerdo el nombre Pero Silvia Barallota Preguntaba por un nombre Silvia Barallota Silvia Barallota Que Santa Sara nos guíe Silvia Barallota Silvia Barallota Silvia Barallota Aparece en tres cartas interesantes Aparece una carta de amistad Una carta de alguien Que tú puedes confiar y mucho ¿Verdad? Alguien que tú puedes confiar y mucho Posiblemente esa persona Tú la conozcas Sea puede ser un familiar Puede ser un amigo Una amiga ¿Verdad? Alguien que tú confías De verdad Y esa persona confía en ti también Sos inocente Vienen novedades para ti Vienen novedades Noticias Referentes A esa persona No sé si estás esperando La noticia de alguien O algo Pero bueno Es eso lo que viene para ti Muchas gracias De verdad Andrea Segura Venís vos ahora ¿Viste? Venís tú Me podría decir Si me anotó Si te anoté Claro que te anoté Lo que pasa es que tienes que esperar Son media impaciente Andrea O me parece a mí ¿Verdad? A esta hora Hay que ser muy pacientes Tenemos que ser muy pacientes Tenemos a Gabriela Verón Que apareció Gabi Gabriela Verón También Vamos con Andrea Segura Entonces Que justamente Estaba preguntando Si la había anotado Estás anotada Andrea Segura 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 Vamos con Andrea Segura 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 con tres cartitas Andrea Segura Los sentimientos Andrea Los sentimientos, la parte sentimental A flor de piel Alguien que está viniendo a tu encuentro O tú vas al encuentro de alguien Y es por sentir La parte sentimental, vas a estar muy contenta Tal vez, ojo Capaz que es un viaje, capaz que es un traslado A alguna ciudad o algo, que es lo que te alegra También, ¿verdad? Pero lo veo por el lado Sentimental, por la alegría, por cosas buenas Que vas a sentir, buenas energías ¿Sí? Es eso lo que sale Muchas gracias Vamos con Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Vamos con Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Vamos con Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Silvia Ramírez Andrea Segura ya te jugué Te dio por las dudas Silvia Ramírez 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 Silvia, muy pensativa tus pensamientos están ido estás en el aire correcto, trata que fluya tu energía estás pensando tal vez en un nuevo emprendimiento, algo nuevo o un recomienzo de alguna cosa, puede ser por una alianza por amor, puede ser por trabajo, puede ser por muchas cosas, verdad pero estás muy pensativa con ese reencuentro con ese recomienzo, verdad con ese nuevo emprendimiento que tienes pero no te preocupes, florecimientos, alegrías es lo que viene para ti así que adelante, sigue adelante vamos con Elizabeth Silveira Elizabeth de Silveira vamos con Elizabeth Silveira, Elizabeth Silveira vamos con Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira Elizabeth Silveira vamos con Elizabeth Silveira 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 tenemos también a Aitor Jaimes Elizabeth Silveira hay nuevos recomienzos para ti con respecto a la familia, nuevos emprendimientos recomienzos junto con otra persona esos recomienzos que aparecen ¿verdad? posiblemente esté hablando de la pareja, puede estar hablando ¿verdad? o también algún emprendimiento, algún, algo nuevo o un recomienzo de algún negocio, alguna cosa ¿verdad? pero es junto con alguien ¿verdad? ese recomienzo, muchas gracias vamos con Natalia Arenas 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 vienen comunicaciones vienen comunicaciones para ti Natalia vienen comunicaciones para ti la maya y maya traciendo comunicaciones tal vez algún negocio ¿verdad? pero viene dinero también ¿correcto? viene dinero puede ser por negocio Natalia Arenas por alguna comunicación o algo vas a recibir dinero tu camino en la vida ¿verdad? la economía que vienen cosas buenas así que bueno a disfrutar Moni, si querés mandar algo para acá estamos atentos vamos con Mónica Cueva Mónica Cueva Mónica Cueva vamos con Mónica Cueva Mónica Cueva Mónica Cueva Elizabeth Silvera dice gracias Pai bendiciones a Aye Aye para todo el mundo Aye Mónica Cueva 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 a compartir a compartir a compartir a compartir este video ¿verdad? comparte 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 compartir poner primer nombre primer apellido para participar ¿verdad? si es la primera vez que me estás mirando Roberto Cartomante ¿quién te habla? pero este es el programa Tiempo de Fe ¿verdad? así que miércoles 22 horas te convido te invito a que puedas participar con tu primer nombre tu primer apellido compartiendo este este video este programa ¿verdad? al vivo y lo hacemos de todo corazón para todos ustedes ¿verdad? esperando que el mejor mensaje ¿verdad? el mensaje que estás esperando ¿verdad? para tomar las mejores decisiones por intermedio de la lectura de cartas ¿ok? muchas gracias Mónica Cueva hay mudanzas cambios vienen florecimientos alegrías alegrías florecimientos con respecto a una alianza ¿verdad? esperar que sean buenas noticias de verdad las que venga para ti muchas gracias Rosa Juárez vamos con Rosa Juárez 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 Viene comunicaciones para ti ¿Verdad? Pero ojo Esas comunicaciones, ¿verdad? Son personas que No te muestran todo No te muestran todo lo que son ¿Está bien? Así que cuidado Muchas gracias Vamos con Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque, a compartir, a compartir Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Vamos con Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque Vamos con Natalia Luque a compartir este programa, a compartir este programa, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque estás un poco triste, más que nada por las noches, ¿verdad? Con respeto a la vida, estás esperando más, ¿verdad? Pero tienes que esperar más de ti mismo, ¿correcto? No esperes más de los otros, sino de ti mismo, ¿verdad? Todo aquello que quieres alcanzar, ¿verdad? Es yo que estás mostrando esto, posiblemente sea referente a algo que quieres alcanzar, que te pones triste porque no lo tienes o porque no lo lograste. ¿Correcto? Pero depende de ti, depende de ti, nadie más. El camino, la vida, estás viva, hay que tener oportunidad, es una nueva oportunidad este nuevo año, 2020, y hay que comenzar con todo, hay que comenzar con las mejores energías, ¿verdad? Si todavía no te encontraste, bueno, reza mucho, busca la claridad, busca tu luz interna, tu luz interna, ¿verdad? Para poder iluminarte, ¿correcto? Para después iluminar a los otros, no intentes iluminar a los otros si todavía no estás iluminado, ¿ok? Comienza por ti mismo, y es un momento espectacular, este comienzo de año, enero, febrero, marzo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Yo te diría enero y febrero, ¿verdad? Porque marzo ya comienza el año a tomar el palo, y bueno, ya comenzó, ya estamos el día 22 de enero, para que tú tengas una idea. Si estás esperando, no, yo lo dejo para mañana, no lo dejo para el próximo mes, no lo dejo, ya estamos terminando enero prácticamente, ¿correcto? Así que no dejes para mañana, ya comienza hoy, ¿verdad? Grandes cambios sucederán en tu vida, si así lo quieres, ¿verdad? Comienza a accionarlos dentro de ti, ¿verdad? Para que se realicen externamente también. Tenemos a Carla Ruiz también, Carla Ruiz, Carla Ruiz, Carla Ruiz. Bien, vamos con Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, a compartir, a compartir, 21 personas que nos están mirando en este momento, 21, tenemos 40, tenemos 50, tenemos 23. Vamos con Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque, yo que estoy resfriado con este calor, con este sol que hacía estos días, no sé, me resfrié mal, me resfrié, me agarré tos, no sé en qué momento agarré frío o viento, no sé, pero tengo una tos bárbara y estoy tomando mucha miel, no me gusta la miel, me encanta la miel, me encanta endulzarme a mí mismo, me endulzo a mí mismo, vamos con Natalia Luque, Natalia Luque, esto es para entendido, ¿no? Natalia Luque, Natalia Luque, Natalia Luque vamos con Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque vamos con Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque Natalia Luque, vamos con Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia Luque, Natalia Luque Natalia, ojo con el fechizo si no hiciste nada si no hiciste nada, ningún fechizo ¿Verdad? Ojo con la barrida, ojo con el fechizo. ¿Bien? Y si lo hiciste vos, bueno, acá está más claro que échale agua. ¿Está bien? Y bueno, si hiciste un fechizo para tener resultados, lo vas a tener. Eso te lo puedo decir. Y si te hicieron un fechizo, cuídate. ¿Correcto? Cuídate. Si te sentís rara o algo, corre para un país de santos, una madre de santos, para que te saque ese fechizo que te hicieron. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos con María González, María González. Vamos con María González, María González, María González. Vamos con María González, María González, María González, María González, María González. Estamos al vivo, ¿verdad? Estamos al vivo, ¿correcto? En Tiempo de Fe. Nuestro programa de Luz de Día Noite, también con Roberto Cartomante. Nuestra página Roberto Cartomante, también, ¿correcto? Te invito, si no participás, a Café Destino también, ¿verdad? Que nos busques en la página de Roberto Cartomante. A eso de las 14, 14.30, lunes, viernes, martes o jueves que salimos, ¿verdad? Al vivo. Así que, atentos a aquellas personas que quieren seguirnos con la lectura de cartas. Muchas gracias. Si no, llamame al 598-9711-3046, 598-9711-3046. Aquí en Uruguay, 097-11-3046-096-985-993, 096-985-993, 2 Whatsapp, ¿verdad? Para que te puedas comunicar diferentes valores, diferentes precios, muy accesibles, ¿verdad? Para Uruguay y para el mundo, ¿verdad? Así que, atentos, atentos. Natalia Luque, buenas noches, me dice buenas noches. Ya te jugué, Natalia. Vamos con María González, te acabé de jugar. Vamos con María González, María González, María González, María González. María González, María González. Vamos con María González, María González. María González, María González. Esto queda grabado igual, no se preocupen. María González, lo podés mirar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, diez veces, ¿verdad? No pasa nada. Podés mirarlo todas las veces que tú quieras. Muchas gracias. Vamos con María González, María González. María González, vamos con María González. María González. María González, María González, vamos con María González. María González. Tenemos también a Rosmaría Cuña por ahí. Rosmaría Cuña, ¿bien? Vamos con María González. María, hay reuniones para ti, ¿verdad? como que sos inocente, tal vez de alguna documentación puede ser esa documentación por algún niño o algo, pero aparecen documentaciones como que estás inocente, tienes que hacer documentación, tienes que hacer algún papeleo o algo vinculado con documentos así que es eso, las reuniones así que espero que sean cosas buenas para ti, muchas gracias María González vamos con María Francisco tenemos también a Carla Ruiz, Carla Ruiz ya está anotada vamos con María Francisco sí, María Francisco María Francisco María estabas cocinando ¿y qué cocinaste rico? ¿cocinaste algo rico o algo ahí? rápido María Francisco, vamos con María Francisco María Francisco, María Francisco María Francisco María Francisco ojo a las personas, ¿verdad? hay personas zorras, hay personas que no te sirven eso te va a traer un poco de inestabilidad en los pensamientos igualmente tú tienes la llave en tu mano tú puedes elegir qué hacer ¿correcto? cierras o abres tú que eliges vamos con Adriana López Adriana López, Adriana López Adriana López, Adriana López y hay novedades, ¿verdad? hay novedades tengo novedades para todos ustedes aquellas personas aquellas personas que cumplen años ¿verdad? y que se reúnen con las amigas con los amigos ¿verdad? o hacen una fiesta lo que sea aquí Roberto Cartomate está para todos ustedes ¿verdad? me pueden contratar pueden contratar mis servicios ¿verdad? para poder leerles las cartas a todos ¿verdad? o a aquellas personas que tengan ¿verdad? así que a partir de este momento si cumplís año o si tenés un casamiento ¿verdad? o si hay una reunión en tu casa o una reunión en un club o donde sea ¿verdad? te me podés contratar ¿verdad? para que pueda ir con mis cartitas y poder realizar la lectura a todas las personas que estén ¿verdad? por supuesto de antemano me decís qué cantidad yo te digo cuál es el valor ¿verdad? que voy a decir en este caso así que muchas gracias muchas gracias a aquellas personas que se quieran contratar conmigo 5989711 3046 5989711 3046 aquí en Uruguay 09711 3046 esto es novedad ¿verdad? estamos haciéndolo a partir de estos momentos ¿verdad? aquí si tenés una reunión si tenés un cumpleaños si tenés un casamiento contratame a mí a Roberto Cartomante para que vaya con mis cartitas a jugarles en un rincón en un lugar ¿verdad? aquellas personas que quieran hacérselo ¿verdad? que quieran hacerse la lectura conmigo Roberto Cartomante así que les invito a que me inviten ¿verdad? que me contraten ¿verdad? sea de aquí en Uruguay Argentina Brasil si en cualquier parte ¿verdad? podemos coordinar ese día esa fecha que te parezca muchas gracias contactame al 5989711 3046 aquí en Uruguay 09711 3046 novedad Roberto Cartomante para todos ustedes muchas gracias vamos con Adriana López Adriana López pizza pizza acá te espero para compartir mi rica pizza me avisaste tarde me avisaste tarde y además tengo que tomar el avión para ir para Argentina ¿no? estás en Argentina ¿no Natal? tengo que tomar el avión para ir a Argentina y hasta ahora me tendré que avisar por lo menos con 3-4 horas con anticipación o 24 horas por lo menos muchas gracias vamos con Adriana López 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 le mando un saludo a la gitana que nos está mirando un beso para ti te quiero mucho te amo gitanita vamos con Adriana López 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 vamos con Adriana López Adriana López, Adriana López Adriana López, Adriana López Adriana López, Adriana López, viene dinero para ti Ogún, San Jorge, 300 novedades dinero para ti, tal vez por negocio tal vez por un viaje, tal vez por cosas buenas que vengan para ti ¿verdad? así que alegría, alegría alegría, Adriana López vienen cosas buenas para ti felicidades, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz, vamos con Andrea Díaz Andrea Díaz, 27 personas están mirando al vivo y otras 25 más que nos están mirando sin reojo ¿verdad? están mirando el partido de fútbol y nos están mirando al celular, miran el partido y miran a nosotros están mirando Uruguay Brasil y nos miran a nosotros en el celular, ¿qué te parece? no podemos salir directamente en la TV pero en cualquier momento salimos por lo menos chiquitito ahí ¿verdad? muchas gracias, muchas gracias por el convite saludos a Córdoba a toda persona, a la familia Yen ¿verdad? a toda la familia Yen a Marisa Castañares también amigo Alfredo también que de Córdoba vamos con Andrea Díaz de aquí de Uruguay Andrea Díaz, Andrea Díaz que está mirando el partido de Uruguay ¿verdad? y están mirando también el celular esperando que yo la nombre Andrea Díaz, Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz Andrea Díaz, Andrea Díaz si el sol sale para todos ¿te acordás de aquella frase? el sol sale para todos, bueno el sol sale para todos, sale para ti en estos momentos, florecimientos, alegría pero corta aquellas cosas que no sirven descartarlas, ¿si? gracias Andrea, abrazo vamos con Gabriela Verón Gabriela Verón Gabriela Verón Gabriela Verón vamos con Gabriela Verón 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 Gaby, vienen novedades, alianzas para ti por un nuevo emprendimiento, ¿verdad? vienen novedades, noticias con una alianza, por un nuevo emprendimiento un nuevo lugar, algo nuevo, esperemos que sea cosa buena para ti, Gaby te mando un abrazo, vamos con Héctor Jaimes, Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes, Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes, vamos con Héctor Jaimes Héctor Jaimes, ¿compartiste este programa? ¿compartiste este programa? ¿compartieron este programa? ¿quién lo compartió? compartí no te cuesta nada, poned compartir, compartir compartir, compartir con mi hermana con mi hermano, con mi primo con mi tía, con mi tío, con los grupos con el club, ¿verdad? con mi grupo de amigos compartí en todos los grupos ¿verdad? este programa, que podamos llegar a más gente, primer programa del año de tiempo de fe espero que sea de su lado muchas gracias, vamos con Héctor Jaimes, Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes, vamos con Héctor Jaimes Héctor Jaimes, Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor, ojo con la discordia ojo con la fofoca, ojo con las tradiciones ¿verdad? ojo con la hipocresía te cuida no hay interés en esa, muchas gracias vamos con Carla Ruiz Carla Ruiz, Carla Ruiz Carla Ruiz, para participar primer nombre, primer apellido para participar, primer nombre, primer apellido muchas gracias, vamos con Carla Ruiz Carla Ruiz, Carla Ruiz 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 estás anotada, Romarí, después ya viene tú Carla Ruiz y viene en cambio y viene en cambio para ti Carla vienen cambios positivos en la salud en el amor y en la prosperidad ¿verdad? en la economía así que vienen cosas buenas Oshun Damai Oshun que te va a iluminar y es Yu que está hablando esto así que vienen cambios buenos para ti esperemos que así sea muchas gracias Rosmaría Acuña Rosmaría Acuña vamos con Rosmaría Acuña Rosmaría Acuña Rosmaría Acuña Rosmaría Acuña Rosmaría Acuña Rosmaría Acuña vamos con Rosmaría Acuña 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 si estás mirándonos y querés mandarnos la solicitud de Amistán podés mandarla a Luz de Día Noite y también a la página Facebook Roberto Cartomante tanto Roberto Cartomante o Luz de Día y Noite, ¿verdad? Podés mandar la solicitud de amistad, que la voy a ver. Si tienes foto, posiblemente te diga que sí y te acepte con el grupo de amigos de Facebook, ¿verdad? Así que, bienvenidos. Si no estás mirando en este momento, si no me tienes como tu amigo en Facebook, mandame la solicitud a Roberto Cartomante y también a Luz de Día y Noite. Correcto, muchas gracias. A todos. Vamos con Rosmaría Acuña. Rosmaría Acuña, Rosmaría Acuña. Rosmaría Acuña, Rosmaría Acuña, Rosmaría Acuña, Rosmaría Acuña. Rosmaría Acuña. Rosmaría Acuña, estamos al vivo. Al vivo. Rosmaría Acuña, tres cartas, tres cartas. Y el camino de la vida para ti, Rosmaría. El camino de la vida con cosas buenas. Principalmente vienen cosas buenas con respecto a la familia, con respecto a ti, ¿verdad? Así que, felicidades. Hay que disfrutar los momentos. Y vienen momentos buenos en tu camino. En tu caminar. Muchas gracias. Tenemos aquí más Roberto Gutiérrez. Anotate ahora, ¿verdad? Si no te anotaste, anotate ahora. Roberto Gutiérrez. Anotate ahora, Roberto Gutiérrez. Son las 11 y 7. Ya hace una hora que estamos al vivo, prácticamente. ¿Verdad? Una hora que estamos al vivo. Ya nos vamos también. Muchas gracias por todo. Roberto Gutiérrez, Roberto Gutiérrez. Vamos con Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez, tocayo. Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez. Y viene... Y viene como documentación, ¿verdad? Hay como una documentación, algún documento o algo. Soy inocente. O ya la ha mostrando con clareza eso, ¿verdad? Algún secreto que sos inocente, ¿verdad? Y mostrando, o ya la ha mostrándolo. Develándolo, o tal vez alguna documentación que esté llegando para ti. Muchas gracias por participar. Y nos vamos con la reza San Jorge. Oh, San Jorge, mi santo guerrero invencible en la fe en Dios. Que traséis en vosos rostros la esperanza y confianza. Abre mis caminos. Seguandaré vestido y armado con vosas armas. Para que mis enemigos, teniendo pen, no me alcancen. Tendo maos, no me peguen. Tendo óleos, no me yerguen. Y ni pensamientos posan terme para hacerme mal. Armas de fuego en mi cuerpo no alcanzarán. Facas y lanzas se quebrarán si mi cuerpo llega. Acorda, si corrientes se arrevantarán si mi cuerpo amarrar. Glorioso San Jorge, en nombre de Dios. Extendé vosos escudos y vosas poderosas armas. Defendiéndome con vosas fuerza y grandeza. Ayudadme a superar todo desánimo. Y a alcanzar la gracia que vos peso. Daime coraje y esperanza. Fortaleceis mi fe. Y auxiliarme. Nesta necesidad. Correcto. Que así sella San Jorge, en nombre de Dios. Verdad, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Santa Sara siempre nos ha vencido. Verdad, en la lectura de cartas. Junto con todos los santos. Los caboclos y los yeshú. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Tiempo de Fe. Chao. Que pasen bien. Chao. Chao. Chao.